qué tal qué tal bienvenidos y pues nueva actualización de mis estanques ahorita estamos viendo el sistema que modifique de bajada de agua de 300 litros banda cuál es la modificación es este simple codo este simple codo que vuelve a subir banda hace que el agua brote y que si en alguna circunstancia deja de haber suficiente agua que las mangueras no se queden sin agua no este simple codo banda que dobla hacia arriba evita que el sistema se quede sin agua y que deje de funcionar si es que la bomba deja de aventar agua en algún momento así que es la nueva modificación que hice banda este codo apuntando hacia arriba aparte que promueve la aireación del agua porque porque hace movimiento no hace que el agua caiga desde más alto y en este caso que caiga y que brote a la derecha vamos el tubo que hace que brote el agua pues muy bueno muy bueno banda excelente yo diría esa es la nueva actualización del sistema de cpvc no aparte de que de que hay menos menos chorro de agua banda y a los y a los peces en este estanque les molesta menos aquí gente estamos viendo la otra conexión estamos viendo la entrada y ahora la salida y pues aquí el mismo sistema banda se hace un codo y después se pone una t y vemos que también promueve a la aireación del del agua banda porque hace un movimiento en la parte de la superficie ahí vemos el movimiento que hacen las dos tuberías no ahí también está brotando el agua hacia el estanque de los de los moles y de los cifos y pues ya sólo me falta poner codos en la parte del zoom y nada eso sería todo banda la parte de zoom todavía tiene el sistema que es así recto hacia abajo pero también le voy a poner este este sistema que es como un codo que dobla hacia arriba y después una parte y pues aquí estamos viendo el estanque de caracoles banda ya después les haría un vídeo de este estanque que está muy bueno porque como ven ya tengo un exceso de caracoles bastante ante inusual no pues ahí nos vemos banda ahí salieron mis patas flacas y pues nada gracias por acompañarme y pues esta fue una nueva actualización del sistema hidráulico de mis estanques y pues tenemos banda saben como cada día ahí va ah 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 ah